¿Sabe usted qué se aprobó ayer acá? Ni idea. ¿Ha oído hablar del plebiscito? No, no señor. ¿Por la paz? No. ¿Cuántos años tiene? 18. Se aprobó la ley del voto para la paz. El voto para la paz, para el plebiscito, para el sí y el no. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Número de segundo. Tomar parte en elecciones. Plebiscitos. El plebiscito, sí, lo he escuchado hablar. En muchos medios viene siendo una especie de elecciones. Se va a ir a las urnas, pero no a votar por alguien, sino a decidir por algo. Pero veamos qué nos explican en la registraduría. Votar por el sí o por el no respecto de una pregunta que formulará el presidente de la República en un proceso, mecanismo de participación ciudadana que se llama plebiscito por la paz. La pregunta todavía no se conoce. Tendrá que redactarla en los próximos días el presidente Santos. Pero se sabe que irá enfocado a preguntarle a él, a ellos o a ellos, si respaldan o no el proceso de paz, lo pactado en La Habana. ¿Sabe usted qué es el plebiscito? No, señor. Antes el umbral o el mínimo de votos para que un plebiscito en Colombia fuera válido era como el tamaño de esta puerta. Después de lo de ayer, se redujo a un 13%, es decir, a algo como esto. Se cambió el umbral de participación a un umbral de aprobación. El umbral de aprobación implica que los votos por el sí deban obtener por lo menos el 13% del censo electoral. Entonces, fíjense que si se obtiene ese mínimo de votos, que equivale a 4.500.000, el mecanismo es viable. Si no, no. Si 4.500.000 dicen sí, suponiendo que esto sea lo pactado en La Habana, se incorporaría a la constitución política de Colombia. Pero los opositores tienen dos opciones. Votar mayoritariamente por el no o simplemente recurrir al abstencionismo, que si no se completa el umbral, haría el plebiscito inútil. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.